Continuamos con esta primera entrega de nuestro Encuentro Musical Navideño 2019. El segundo invitado especial de esta semana es un cantante dominicano a quien se le atribuye el haber traído la bachata en el área de Boston y Nueva Inglaterra a principios de los años 90. Para hablarnos de su música le damos la bienvenida a este Encuentro Musical Navideño 2019 de Cristóbal Pichardo, conocido artísticamente como el Pichá de la Bachata. Bienvenido hermano, feliz Navidad. Feliz Navidad, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Dominicano. Dominicano 100%. ¿De qué parte de la República? La Caleta, Boca Chica. ¿Dónde está ubicada la Caleta? Está ubicado al este de la República Dominicana, exactamente donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de las Américas. Es decir que tú estás a la puerta de llegar o salir del país. El llegar y salir del país. Dos minutos, llegué al aeropuerto, ahí mismo estoy en mi pueblo. Por lo menos desde la capital. Por lo menos, exactamente. Porque ya sabemos que hay otro aeropuerto en el país. Sí, sí, exactamente. Excelente. ¿Y cuándo llega Cristóbal Pichardo, el Pichá, a los Estados Unidos y dónde? Primeramente llego en 1989 a la ciudad de Miami. Entonces, pues, luego tuve un par de semanas allí. Mi primo me habló, ven para acá, para Boston. Y aquí hay muchas buenas de trabajo. Por aquí se toca mucho y todo, que siempre estaba relacionado con la música. Bueno, pues decidí ubicarme en la ciudad de acá de Boston, Massachusetts, en el 1989. Tú eres bostoniano, Cristóbal. Bueno, si pudiéramos decirlo así, me toca algo de aquí de Boston. Claro. Porque desde el 89, residiendo, porque solamente fueron dos semanas en Miami. Sí, sí, sí. Es decir que, haciendo el cálculo rápido de matemática, has vivido más acá que en la República Dominicana. He vivido más acá que en la República Dominicana. Y te adaptaste muy bien al frío. Me adapté al frío, me encanta. Ya. Me gusta el frío. Una buena recomendación de tu primo, entonces. Sí, claro que sí. De aquí han salido tantas cosas, de aquí que mi carrera ha ido trascendiendo tiempo tras tiempo. Cristóbal, ¿a qué edad comienza esa inclinación por cantar en ti? Sí, eso es algo muy bonito. Resulta que mi papá es músico, ¿no? Entonces, pues, una noche recuerdo, estaba yo muy pequeñito, y luego tocaron la guitarra, ¿no? Entonces, me interesó bastante. Entonces, él me enseñó unos cuantos tonitos ahí. Y recuerdo, recuerdo que todos los días, a las cinco de la mañana, ya me despertaba a la guitarra haciendo mis cosas. ¿Y a qué edad tenías? Tenía como 13 años en ese entonces. ¿13 años? Sí, entonces ahí seguí continuando, y continuando, hasta que también unos cuantos amigos estaban también aprendiendo a tocar un poquito de instrumentos. Entonces, ¿qué resultado? Y que ahí, bueno, nos unimos, y había un concurso de bachata, ya un poquito más grandecito, en la Caleta Boca Chica. Sí. Estaba ahí durante unos cuantos años, en la de Boca Chica, la Caleta, San Perro. Pero ya tú eres un profesional, ahí, Cristóbal. Todavía, no, no. O sea, ya estamos haciendo... Con un grupo y haciendo ya presentaciones. O sea, tocábamos cosas de juventud, pero no, 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 muy profesional todavía. Pues al tiempo no fue haciéndose más... Puliéndose. Sí, 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 sí. Y ahí seguimos, pues, continuando, y después es cuando, ya después de sido en 1989, y mirar acá a los Estados Unidos. Y tenías, por ejemplo, vienes de la República Dominicana, como todos nosotros, la mayoría de nosotros como inmigrantes, a trabajar acá a los Estados Unidos, pero siempre tenías en tu mente, quiero seguir en mi música. Sí, quería, siempre me gustó la música, siempre me encantó la música. De hecho, entonces, después, cuando llego, en 1989, en el primer año, ya como en 1900, ya entrando en el 90, entonces, conocí a una persona, entonces, entré a formar parte, no sé si usted llegó a escuchar sobre esa orquesta, una orquesta que hubo, entonces, que estaba en línea llamada La Fama Van. Entonces, entonces, ahí entré como bailarín y corista en La Fama Van. Entonces, ahí duré como un año y medio, ¿no? Entonces, ahí empecé a conocer, a relacionarme con músicos, entonces, ahí tuve la oportunidad de conocer al profesor Harry Flamos, y la don Berkley Hall. Muy bien. Entonces, decidí tomar un poquito, empezar a tomar clases de canto. ¿En Berkley? No, con un ingresado. Un ingresado, pero muy bien, Cristóbal. Entonces, empecé a tomar clases con él, entonces, en 1992, en 1992, ya decidí formar la agrupación Cristóbal Pichardo, que le decían el criminal en ese entonces, que mi primera presentación fue en una discoteca que hay acá, que se llamaba El Albor House, que estaba donde está el rotario, donde está la corte, ¿no? Bueno, esa fue mi primera presentación, ya con mi orquesta, en 1992. Déjame decirte, muy bien el cambio del criminal al Pichardo, porque me imagino, el Pichardo es abreviatura para de Pichardo. Sí, 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 exactamente. Porque del criminal no está... Sí, sí, porque surgió todo en República Dominicana, se llamaba Cristóbal Pichardo y los silenciosos, Cristóbal Pichardo, el criminal y los silenciosos. Muy bien. Entonces, vamos a ir cambiando este nombre. Claro, claro que sí. Cristóbal, actualmente, ¿qué estás promoviendo solamente? ¿Haces el género bachata o qué otro género haces? Porque como tu nombre es el Pichardo de la bachata. Bueno, siempre he estado relacionado más en la bachata. Me encanta el merengue, de hecho, bueno, pues, estoy tratando, pues, de realizar algunos cortos trabajos. He grabado un merengue, sí, y entonces, y me encanta todo. La música estoy preparada para cualquier género, gracias a Dios, pero más en la bachata. Desde mi principio siempre fui, tuve un enfoque de lo que es en la bachata, ¿no? Y gracias a Dios, pues, muchas cosas he podido lograr. Está bien, entonces, el monte del Pichá de la bachata. Sí, el monte del Pichá de la bachata. Excelente. Sí, ahora normalmente estoy haciendo el Pichardo del Pichado, el Pichá, pero que todo está relacionado el Pichado de la bachata también, claro, así como no. ¿Qué temas nos vas a interpretar aquí en este encuentro musical navideño? Bueno, vamos a interpretar un tema que es una fusión de Roberto Carlos, que es Este Tipo Soy Yo, que es la canción que está de promo. Excelente. Así como no, y ahí, pues, hacemos ese tema, Este Tipo Soy Yo. Excelente. ¿Qué memoria tiene Cristóbal cuando era un jovencito en la República Dominicana en un tiempo como este navideño? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, recuerdo tanto tiempo bonito con la familia, principalmente porque las navidades se trata de la familia, del encuentro familiar. Y recuerdo los reyes, que tú le ponías un poquito de hielo, le ponías cigarrito, cosas a los reyes magos para que te dejaran tus... A los reyes los camellos. Ese a los reyes los camellos para después, el día siguiente, después de los reyes, salir a presentar tu juego con tus amiguitos, que te puso los reyes y todo. Era bien interesante ese, muy bonito. Muy bonito. ¿Qué mensaje, Cristóbal, le tienes en esta época tan bonita de fiestas, Navidad, Año Nuevo también, a nuestros televidentes y a tus seguidores? Bueno, en esta época de Navidad, quiero exhortarles a todos que unamosnos y busquemos cada uno con la familia para que estemos más cerca y vivamos más en paz, porque la familia lo es todo. La familia lo es todo y los amigos y las amistades. Así que, y que tengamos una feliz Navidad y que compartamos todo y nos tomemos claro una copita de vino, ¿por qué no? Y con la música. Y con la música, claro que sí. Hermano, muchísimas gracias. El placer. Gracias por estar aquí y venimos contigo ahora después de esta pausa. Para más información y contrataciones de nuestro artista invitado, El Pichá de la Bachata, usted puede llamar al número de teléfono 617-275-1851. Usted también puede visitar su página web elpichá.com o sus páginas en las redes sociales utilizando la información que está en la pantalla. Nos vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con la presentación artística de nuestro amigo El Pichá de la Bachata en este encuentro musical navideño 2019. Quédese con nosotros.